¿Qué es la Iglesia Católica de Patagonia? Hay una influencia italiana muy interesante, muy importante en la Patagonia. Por lo tanto, también hay que decirle al italiano que respeten a la Patagonia y a los patagones y su gran obra que han hecho en la Patagonia. Y que vengan a la Patagonia a conocerla y se van a dar cuenta de lo maravillosa que es y que por favor no sean cómplices en destruir la Patagonia. Si el Estado italiano es 30% propietario de Enel, o sea, los italianos son 30% propietarios de Enel, que los mismos italianos eviten a través de su gobierno en la destrucción de la Patagonia a través de una empresa que es italiana. Entonces, ese es el llamado.